Somos visitantes, somos gallegos, hemos venido a conocer esta parte de Andalucía, preciosa y cuando menos es sorprendente que llegues a uno de los únicos puntos de información de turismo de la ciudad donde un cartel de grandes dimensiones pone que sábado y domingo abren de 9 y media y 2 y media y a la 1 y 8 minutos esté cerrado. Es un fin de semana especialmente bueno para desarrollar actividades turísticas.